Os voy a enseñar una cosa que me acabo de mandar, Sebas, para que veáis Pero esto es muy personal, eh Para que veáis que somos como amigas Os lo voy a enseñar Dile, te veo en la playa No se come eso Hola, Tres Hola Que me he hecho mucho de menos De verdad, eh, de verdad Buenos días Usted me va a mi mayor con los abuelos ¿Dónde te vas, Oscar? ¿Dónde te vas hoy, cariño? A la playa A la playa Oye, escucha ¿Y mamá va a la playa o no? Pues mi mamá no ¿No va a la playa? Solo la abuela y la abuela Solo la abuela y la abuela Ha quedado claro, ¿no? Porque además iba Desde que le dijo a mi padre Que se llevan a la playa Y iba diciéndome Mamá, pero me voy con el abuelo y la abuela Y mamá no, eh ¿Sabes lo que ha hecho Héctor otra vez? ¿Qué? Que se han cerrado otra vez en la habitación Vamos a buscarle Mirad lo que le ha dado por hacer a Héctor Lo veréis Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito Llámale Dile, Héctor ¿Podemos pasar? Sí Hola ¿Qué está Héctor? Hola ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está yo? A ver, pasa ¿Se encierra? A ver, échale para allá, cariño Ahí Muy bien Oye ¿Otra vez estás metido aquí? ¿Que no puedes cerrar la puerta y meterte en la habitación? Ahí Muy bien Ya está, ya está Ya ¿Qué? ¿Qué? Se mete en la habitación Cierra la puerta Y se pone a llorar Porque tenemos que ir a rescatarle ¿A que sí? Sí Claro Y ha cerrado la puerta Y ha cerrado la puerta Y le abrimos nosotros, ¿verdad? Sí Claro Que Sebas se ha ido ¿Los vamos a jugar? Vale Jugamos al rayo Oye Oye Enseñales el libro El libro de rayo Que hace mucho que no lo ves Que Sebas ha ido con una pena el pobre esta mañana Mira Ala Venga Enséñanos el libro No Juga con los coches Juga con los coches de aquí Venga Con los coches No Juga con los coches tú Ah, vale Voy, voy Venga, vale Va Vamos a jugar Venga Vamos a jugar Toma 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 Oye No vayas a por la cámara Que vamos a jugar con los coches Toma Por aquí Yo gano Yo voy por aquí Hola Sí, hola Estoy intentando hacer la maleta de tu hermano Que Sebas Que se va Que quieres No me deja el tío, eh Que quieres A ver, coge Pues eso Que Sebas se ha ido Con una pena el pobre Porque claro Él no le ve En dos semanas Luego baja Nada para un día Y luego otra semana más Y es su favorito Así Entre nosotros Es su favorito Óscar es su favor Ayer fue justo Justo el día de los abuelos Y yo sé que me repito ¿Vale? Pero Es que De verdad que es que Si no fuera por los abuelos Que sería de nosotros Y los abuelos En concepto No en concepto Porque yo considero que muchas veces se abusa De los abuelos ¿Vale? Pero yo creo que los abuelos tienen que estar Pues para Como por ejemplo Ahora, ¿no? Que ellos por decisión propia Han decidido que se llevan a Óscar Y que es más Mi madre me llegó a decir el otro día Dice Ay, tengo una ilusión Dice Pero Porque luego la segunda y la tercera semana Bajamos mi hermana y yo con Héctor Dice Pero no de la segunda y la tercera semana Dice Tengo una ilusión Por estar la primera semana Los dos solitos con Óscar Digo Gracias mamá Muchas gracias por la parte que nos toca A mi hermana y a mí ¿Sabes? Pero mi madre está deseando Coger vacaciones Para irse a la playa con Óscar Para disfrutar con Óscar Todo el día 24 horas Óscar ya es más facilón, ¿no? Porque ya Las noches las da buenas Se echa siesta En fin Que tal Pero Mi madre lo que quiere es Estar disfrutando de él Y como me dice ella Me dice Es que a mí me encanta Levantarme y hacerle el desayuno Dice Pues estar por él, ¿no? Entonces Yo pienso que Ole los abuelos Pero ole los abuelos Que por decisión propia Y por elección Y por Porque les encanta Deciden Eso Estar con los niños Porque yo siempre digo una cosa Y esto os lo puede corroborar Sebas Porque es una frase Como muy típica mía Y es que el amor No se mendiga O sea O el amor lo das De abuelo O yo no te tengo que pedir Que quieras a mi nieto ¿Sabes? Y es que los ves Que se desviven tanto Por Oscar Que es que No se Como que Tengo pena Y tenemos pena De que se vaya Y que vamos a estar Una semana sin él Y que es la primera vez Que vamos a estar Una semana sin él Pero por otra parte Sé que mi madre y mi padre Son los más felices del mundo Y sé que se van como súper contentos Así que ¡Viva los abuelos! Y para muestra un botón Ahora veréis Cuando venga mi padre Ya veréis La emoción tremenda que tienen Tengo un cacao Ya no sé Si este bañador es de Oscar Es de Héctor Con la tontería De cogerle los bañadores iguales Tu cacao Que yo no sé Si le estoy echando La talla de Héctor O la talla de Oscar Tengo que venirme a buscar El de Héctor Para comparar Qué cacao Así le pasó a mi padre ayer Que bajó a la piscina Que fui yo al fisio Con Héctor Y bajó a la piscina A Oscar Con una camiseta De 12 a 18 meses Iba hecho un tipín Él Iba a Oscar He hecho un tipín Con su camiseta De 12 a 18 meses Bueno pues Pues no encuentro el bañador Así que entiendo Que este Será el de Oscar Ah Verás tú Qué figurín Voy a mandarlo a la playa He hecho un figurín Que ahora veréis Cuando venga Cuando venga Mi padre Lo que le cuesta A Oscar irse con mi padre ¿Qué quieres cariño? Yo no quiero la pista ¿No quieres la pista de tren? ¿Por qué? Porque está muy pronto Pero va a venir el abuelo Con las pilas Y con el destornillador Para arreglar el tren ¿Vale? Yo no quiero Yo no quiero la Es que tenemos Una pista de cars Tenemos una pista Pequeñita ahí Que Oscar La ha montado Para Héctor Ahí Héctor hijo Que te has quedado Ahí atrapado Ven cariño Levanta Levanta Sí ¿Quieres al tren? Tomas Toma Pues eso Tenemos esa pista Con ese coche Y ahora mi hermana Gracias Hermana ¿Eh? Recuerda Que todas estas mierdas Que hay en mi casa Van a pasar a la tuya Tú sigue regalando cosas Sigue Ya verás Ya verás tu casa Te vas a comprar un trastero Te voy a mandar todo para allá Pues le ha regalado Una pista de tren Enorme Que alegría Muy bien cariño Guárdala Guárdala ¿Te la llevas a la playa? Sí ¿Sí? Sí Ya verás que alegría Le va a hacer a los abuelos Que te lleves la pista a la playa ¿Verdad? Se van a poner súper contentos Los abuelos ¿Y te vas a llevar todos los trenes? Sí Ala muy bien Todos 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 Muy bien ¿Y todos los coches? También También Mucha alegría va a tener mi padre Ahora cuando venga Es que tenemos tres pistas Repartidas por toda la casa Así que ya no tengo suelo Solamente tengo pistas Como le encantan Y como es el niño mi maete Pues se le regala todo Os voy a enseñar una cosa Que me acabo de mandar Sebas para que veáis Pero esto es muy personal Para que veáis que somos como amigas Os lo voy a enseñar Mirad A ver si enfoca Hace un minuto Que te va a echar mucho de menos Papá Te voy a llamar ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la moto? Que me voy a ir a aterrar Me apagó Es que Vale Es que Es la primera vez que no separamos de él Somos un poco tontos Pero es que yo creo Además como es un niño tan demandante Que requiere tanto Que es tan guerrero Pues yo creo que vamos a notar mucho el vacío ¿Eh? ¿Gordi? ¿Gordi? Julio Gordi Julio Gordi Ven aquí que te vamos a echar mucho de menos Que te vamos a echar de menos Y me voy a levantar y voy a decir Oscar ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué? Que no vas a estar en tu cama Y te voy a decir Oscar Y no vas a estar ¿Y qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer sin ti? Pues me voy ¿Y dónde? Me voy y me voy a hacer un extra ¿Y dónde? Me estaba aquí ¿Dónde te vas? A la piscina ¿A la piscina? Me voy a la piscina Ya ha venido el abuelo Venga a currar Que te toca currar Vamos Venga 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 Así Venga Con las dos Ah con las dos Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien cariño Es que no sabía ¿Verdad? Es que Es que Qué vía más grande ¿Verdad? Es un tren muy grande Ahí Y esta tiene que ser No, es un tren pequeñito Ahí Claro Ahí Sí Aquí Y esta otra Y esta va aquí Ya Ahí 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 Venga la enchufo A ver ¿Qué va? Venga dale A ver ¿Qué sale de ahí? Para abajo Hola Hola Un tren Un tren Hola ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué haces? Hola Hola ¿Qué hace el tren? ¿Qué hace? ¿El tren? Héctor ¿Qué hace el tren? Hola 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 Ya tenemos la maleta Vamos a ver si nos cabe todo Hola Listo No sé yo si me voy a cerrar Veremos a ver Si no Arrugamos a rayo Dejaremos ahí a rayo Claro Venga ¿Ya estás listo? Venga Oscar ¿Qué le pasa a Héctor? Que cree que está triste Porque te vas ¿Le das un beso? Dile Dile Te veo en la playa Te veo mal Venga Venga ¿Y a mamá? Qué guapo Dile un beso a mamá Corre Venga Llama a tonarse el sol Vamos a ahogar las penas En la piscina Deja un gran vacío Este pequeñajo Parece que no Pero deja un gran vacío Así que Vamos a poner el culo a remojar A ver si se nos pasa Estoy intentando aguantarle La siesta Lleva que llentos de dormir Desde las 12 Pero ya que no está Oscar Al menos que se me eche la siesta A la una y pico O las dos Y así yo puedo hacer algo Como ver la serie de La casa de papel Que es a la nueva A la que me he enganchado Soy una enganchada A las series Lo reconozco Tengo que hacer así Lo reconozco Soy una enganchada Pero es que es mi momentito Y nada Me han dicho mis padres Uy una hormiga Me han dicho mis padres Que van a salir Sobre las 4 y media 5 Casi no tienen todo el atasco De las 3 de la tarde Y tal Así que ya me irán informando Este se quiere comer las ceras ¿Qué? Ha tirado todo No se come No se come No se come eso Eso es para pintar Me parece a mi que hay alguien Que se va a comer Toda la arena de la playa No se come Mira que Oscar Nunca se ha comido estas cosas Nunca Pues le he pillado Con una tiza de la pizarra Y se la ha comido La ha mordido Si la has mordido Con esos 4 dientes que tienes Otra vez Que no Ya llevo 3 Pues me parece que se va a comer Toda la arena de la playa Que verás Que no Que no se come Oye Ya ha comido 3 galletas Que no se come Ay 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 Hogar Dulce Leonera ¿Podéis creer Cómo ha dejado el salón Oscar Bueno estas son mías ¿Vale? ¿Cómo tengo el salón? Amigos ¿Eh? ¿Cómo tengo el salón? No, no Que no estáis viendo El vídeo de Faunia otra vez Que esto no es la selva Ni la jungla Ni la leonera No, no Que es que es mi salón Que es que ahora me queda hacer todo esto ¿Y este gordito? ¿Qué? ¿Ha aguantado o no? ¿Ha aguantado este gordito? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Hola papá ¿Quién ha venido Oscar? ¿Héctor? Estoy rayado como no veo a Oscar ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está Oscar? Vale, Victoria, madre de Oscar Vaya bajón tengo Nuri Es que deja un vacío el tío Es tan pesado Es tan pesado Que deja tanto vacío De verdad, ¿eh? Soy un... Soy un moñas Soy un moñas Somos unos blanditos No, pero de verdad que... Que me he hecho mucho de menos De verdad, ¿eh? De verdad Y además se nota mucho su ausencia Porque... O sea, esta mañana me he ido Y... A ver, no... Pero no he puesto a llorar Pues no sé por qué Soy un moñas Ya, yo también Hay uno que se va a la cama Así que nos vamos a despedir aquí He hecho unas cajitas súper chulas Venga En 4,2 minutos Nos vamos a la cama Adiós 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 Y nos vamos a la campanita Y nos vamos a la campanita ¡Eh! Que cada vez somos más ¡Ah! Es verdad Somos un montón Hemos llegado a 26.000 ¡Guau! ¡Uh! Subiendo y subiendo ¡Sí, sí, sí! Habrá que ponerle mote Como hacen todos los canales Habrá que decir... ¡Casquetes! Somos... Somos los casquetes ¡Casquetes! No, no No va con nosotros No sé No, no, no Adiós Adiós